Comenzamos actualizando la información, nos ubicamos en jurisdicción de Petén y es que las autoridades se pusieron en alerta tras un accidente que se registraba en las aguas del lago de Petén Itzá. Le doy ahora mismo los detalles porque el Ministerio Público ha finalizado con las diligencias precisamente en este hermoso lago, luego que el piloto de un camión cisterna perdiera el control y cayera accidentalmente a la fluente. En el lugar además se observó derrame de hidrocarburos. Asimismo pues se aprendió al piloto y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente para resolver su situación legal. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente ya ha finalizado, le repito, las diligencias de inspección ocular y ahora ha procedido a la toma de muestras. Como usted observa, este accidente pues hace que se derrame combustible en las aguas del lago de Petén Itzá. Ahí tiene usted las imágenes cuando se está rescatando este pesado automotor que estaba trasladando hidrocarburos. Inmediatamente debido al alto nivel de contaminación se activaron todos los protocolos necesarios y bueno, ya ahora el hombre tendrá que enfrentar a la justicia, responder qué fue lo que lo hizo perder el control para que cayera directamente al afluente que va a dejar sin lugar a dudas pérdidas irreparables al final de cuentas en el aspecto ecológico y ambiental. Esta es la información que se encuentra en desarrollo y que se genera desde el departamento de Petén.